hemos llegado a la parte en donde vamos a aprender cómo hacer el render a nuestro vídeo en camtasia 2020 cuando nosotros ya hemos finalizado nuestro proyecto ya tenemos prácticamente todo listo es el momento ahora sí de convertirlo a un vídeo final para que lo podamos ya sea subir a plataformas o compartirlo el proceso de hacer el render o compartir el vídeo dentro de camtasia es un proceso extremadamente sencillo en la parte superior derecha vamos a encontrar el botón de exportar y como te darás cuenta tenemos diferentes opciones o alternativas de qué hacer directamente con el vídeo finalizado la primera opción es siempre guardarlo de manera local si nosotros damos un clic a este botón se nos abre esta próxima ventana en donde vamos a encontrar diferentes opciones aquí entre las más usuales es descargar el vídeo en formato mp4 en cualquiera de estas calidades que tú estás viendo aquí si por alguna circunstancia a tu proyecto le agregaste ya sea cuestionarios o subtítulos y necesitas descargarlo con un reproductor en cualquiera de estos formatos tenemos estas próximas opciones que vas a encontrar a continuación de igual manera se te va a presentar la posibilidad de compartir tu proyecto directamente a servicios como screencast.com tenemos este otro servicio que ves aquí tenemos vimeo youtube google drive etc cualquiera de los servicios que tú selecciones siempre se te va a abrir esta próxima ventana en donde tienes que iniciar sesión y a continuación lo único que tienes que hacer es obviamente colocarle el título al vídeo y simplemente continuar cuando camtasia termina de hacer el render a tu vídeo automáticamente sube ese vídeo o coloca en línea el vídeo a la plataforma seleccionada y eso básicamente sería todo cuando tú seleccionas alguno de estos servicios el vídeo no se te guarda en tu computadora sino simplemente se transfiere a la plataforma correspondiente también tenemos la opción de crear producciones personalizadas que eso en un momento lo vamos a ver pero uno de los más básicos y a mi punto de vista más rápidos es simplemente tomar la opción de descargarlo directamente a tu computadora en mi caso yo siempre utilizo el mp4 hasta 1080p porque esto es alta definición y además sería prácticamente el formato y el tamaño correcto para subirlo a youtube para que el proyecto se vea realmente fantástico con que tomes esta opción a continuación simplemente se te va a pedir que coloques un título a tu proyecto y de este lado selecciones una localización en tu computadora en donde deseas guardarlo aquí abajo tienes la opción seleccionada que este proyecto se va a guardar en subcarpetas esto realmente es opcional simplemente te guardaría el vídeo dentro de un directorio de una carpeta aquí puedes seleccionar también que te muestre el resultado de producción y reproducir cuando termine lo que es el render el próximo paso es darle finish o finalizar y básicamente el proceso se inicia si por alguna razón necesitas un vídeo en poca calidad para compartirlo a lo mejor por correo electrónico quizás te pueda recomendar 480p pero lo que es 720p y 1080p son alta definición ahora entrando de lleno a estas próximas opciones tenemos la configuración de producción personalizada esta opción no es realmente necesario utilizarla excepto que quieras hacer algo más personalizado con el render cuando la seleccionas y le das next a continuación lo primero que te pregunta el programa es en qué formato de salida quieres obtener el vídeo aquí lo más usual y lo más recomendado es siempre mp4 porque mp4 no sólo es compatible con la mayoría de plataformas incluyendo youtube si no es un formato menos pesado y guarda buena calidad de imagen si por alguna circunstancia requieres tomar alguno diferente lo puedes tomar de la lista el próximo paso es darle next o continuar y te vas a topar con diferentes pestañas las cuales cada una tiene diferentes opciones la primera es que si este vídeo lo quieres descargar ya con un reproductor personalizado debido a que a lo mejor tú a este proyecto le agregaste subtítulos o le agregaste cuestionarios pues bueno aquí sería la opción de incluir lo que es el controlador lo que tiene que ver con el reproductor esto que estás viendo aquí abajo y de este lado seleccionar las opciones correspondientes de comportamiento con respecto al reproductor cuando tienes seleccionada esta opción a continuación en las opciones deberías asegurarte que los subtítulos en caso de que tengas unos estén activados aquí no me aparece porque yo a este proyecto le eliminé los subtítulos pero en caso de tener uno simplemente seleccionaría esta opción aquí la pestaña de tamaño usualmente te marca el tamaño del vídeo correspondiente que fue el original en el que grabaste este proyecto en este caso como yo estoy grabando en pantalla completa mi proyecto y mi monitor tiene un tamaño de 19 20 por 10 80 automáticamente me coloca estas medidas por defecto si tú tienes otro tamaño de monitor es posible que aquí te marque algo diferente sin embargo tú podrías aquí manipularlo a tu gusto sin embargo la recomendación es que lo dejes en el tamaño original para que obviamente tu proyecto no se deforme tenemos también los ajustes del vídeo aquí puedes seleccionar la cantidad de fotogramas por segundo usualmente 30 fotogramas por segundo es lo adecuado sin embargo si tú haces movimientos muy rápidos y de repente entre esos movimientos se ve un poquito borroso la recomendación es que subas quizás a 60 fotoframes por segundo si por alguna razón necesitas obtener la máxima calidad de este proyecto te recomiendo entonces que de este lado trates de subir la calidad quizás al 100% para que de esa manera obtengas todo el beneficio completo esas de acá son algunas opciones que realmente no te recomiendo mover simplemente déjalo como está quizás alguna que podrías mover sería el modo de color pero esto que está seleccionado a mi punto de vista es lo recomendable tenemos también ajustes del audio si por alguna razón necesitas obtener una mejor calidad de sonido te recomiendo que modifiques de 128 quizás a 320 o podrías seleccionar cualquier otro valor lo más usual es 320 y 320 realmente te da una excelente calidad de sonido el próximo paso es simplemente darle next o continuar y aquí a continuación se te van a presentar algunas opciones este sistema o este servicio que tú ves aquí si lo seleccionarás tendrías que conectarte con ellos directamente si tú buscas en tu buscador favorito valga la redundancia este nombre te va a aparecer un servicio que usualmente se utiliza para subir los reportes de cuestionarios que tú hayas colocado en tus proyectos si tú no has colocado cuestionarios en tu proyecto simplemente remueve esta opción y aquí abajo vamos a pasar a continuación con la marca de agua la marca de agua nos va a permitir colocar nuestro logo en alguna esquina o en alguna sección de nuestro proyecto si tú quieres incluir una marca de agua tienes que activar esta opción y a continuación tendrías que buscar por el archivo que tuvieras en tu computadora dando un clic a este botón y aquí a continuación tú tienes la posibilidad de mover la posición de esa marca de agua prácticamente donde tú quieras como te das cuenta aquí en la pantalla de vista previa se ve que por defecto se encuentra en la parte inferior derecha pero obviamente tú podrías moverla aquí tenemos también el control de opacidad se coloca en 50% pero tú podrías aquí manipularlo y hacerlo quizás más transparente o menos puedes también escalar la imagen si por alguna circunstancia esta imagen es muy grande pues bueno aquí puedes acoplarla directamente a tu gusto y tiene alguna serie de opciones más que tú puedes prácticamente mover a tus necesidades para que de esa manera quede la marca de agua directamente aquí en tu proyecto tal y como tú lo necesitas una vez que ya lo coloque simplemente le das aceptar y básicamente eso sería todo si no quieres incluir marca de agua es más que obvio que quitamos esta opción lo próximo sería en esta próxima ventana colocarle el nombre al proyecto y a continuación buscar la localización en nuestra computadora donde queremos guardarlo y eso sería todo regresándonos nuevamente acá al principio donde estábamos si nosotros queremos añadir alguna configuración predeterminada que usualmente utilicemos podemos guardarla con esta otra opción aquí abajo que dice añadir o editar preajuste aquí si tú seleccionas esta opción se te va a abrir esta próxima ventana en donde tú vas a seleccionar cualquiera de estas opciones mi primera recomendación es hasta 1080p en mp4 pero recuerda que tienes más opciones ahí cuando tú le das nuevo tú puedes colocarle aquí el título que tú quieras puedes seleccionar el formato de archivo de salida te recomiendo mp4 a continuación le das next y te aparecen las mismas opciones que hace un momento te presenté vamos a suponer que aquí tú haces algún cambio significante a lo mejor cambias los foto frames a lo mejor cambias el tamaño del vídeo etcétera y ya tengo todo aquí prácticamente a como yo lo necesito cuando yo le dé next puedo también incluir lo que es la marca de agua etcétera prácticamente este proyecto personalizado se estaría guardando para que próximamente cuando hiciera yo algún render pudiera tomarlo de esta lista tal y como lo ves aquí así de simple es hacer el render te vuelvo a repetir que la opción más sencilla de exportar un archivo local es simplemente tomar la opción de mp4 hasta 1080p sigues los pasos en pantalla colocas tu título la carpeta donde lo vas a salvar y le das finish cuando le das finish automáticamente el proceso inicia sólo para finalizar esta sección quiero mencionarte que también aquí arriba tenemos el menú de exportar lo cual me permite ver las mismas opciones que tenemos de este lado pero acá te va a mostrar algunas opciones adicionales como por ejemplo exportar del proyecto únicamente el audio si tú por alguna circunstancia necesitas el audio pues bueno simplemente tomas esta opción y a continuación puedes obtenerlo puedes también exportar como fotogramas cuando tú seleccionas esta opción simplemente colocas el nombre de tu archivo y algún y buscas alguna localización en tu computadora y a continuación puedes guardarlo hay otras maneras también de hacer render y esto no es precisamente a todo el proyecto vamos a suponer que yo aquí quiero hacerle el render únicamente a una sección digamos que selecciono esto y únicamente a esto necesito hacerle el render por alguna circunstancia a lo mejor quiero compartirle a alguien este pedazo para que me dé opinión si vale la pena colocarlo o no cuando tengo seleccionada una determinada sección aquí en mi línea del tiempo cuando yo le doy botón derecho vamos a encontrar la posibilidad de producir la selección de línea del tiempo como cuando yo le doy un clic a esta opción automáticamente se me abren las mismas opciones que nosotros vimos aquí en la sección de exportar y a continuación puedo tomar cualquiera de estas opciones y cuando le den next coloco el nombre al proyecto selecciono la carpeta o directorio donde lo voy a guardar y cuando le dé finish me va a hacer el render únicamente a esta sección que tengo seleccionada entonces estas son las maneras de cómo hacer el render directamente a tu proyecto en camtasia 2020